La verdad nos ha ido muy bien, ya recorrimos todo el estado, excelente. Yo lo que recogí de mis hermanos maestros es que hay una sección vigorosa, quiero un sindicato que nos defienda, que nos rescate nuestro orgullo de ser maestros, nuestra dignidad, que se digan las autoridades del estado y del país, que siempre toda la vida nosotros hemos contribuido algo muy importante en la vida, de la formación del ciudadano. Quizás nosotros no construimos carreteras, ni edificios, ni una obra material, pero somos encarregados desde que empieza la educación aquí en los mexicanos, los caonimpecos, siempre ha habido un maestro detrás de ellos, pero como no se ve la obra porque es una obra abstracta, pues siempre hay, no hablamos muy poco. Entonces nosotros, yo he tenido la experiencia de trabajar con muchos gobernadores, y siempre ha habido el diálogo, el respeto, la valorización, lo que hace el maestro en la historia. Nosotros solamente somos aprendices del legado que nos han dejado nuestros hermanos maestros, que ya se jubilaron, otros han entregado su vida. Pero siempre queremos rescatar aquellos principios que fueron vitales para la vida del sindicato. Entonces, nosotros necesitamos también que, que nos vean que aparte de ser maestros, somos ciudadanos, somos ciudadanos, y no somos ciudadanos de seis años, ni de tres, somos de cuarenta y cincuenta años, de acuerdo a cuando uno trabaja. Pero sí merecemos un espacio en Tamaulipas, un espacio en un río. Aquí están los maestros de Tamaulipas, aquí están los maestros de Tamaulipas. Y también, también, con su deber cívico, que lo hemos cumplido. Pero hoy veo, lamentablemente, que, como que, pues se nos olvida. Y hay que recordarles a todas las autoridades, ahora que ganemos, porque vamos a ganar. Decirles que nosotros, también somos seres, aquí en Tamaulipas. Y que nos ha costado, muchos a los que trabajan en la escuela pública, mucho trabajo. Yo me siento muy orgulloso porque, cada año, la escuela pública representa a los mejores alumnos en el renglón de educación, preparación y tecnologías a nivel nacional. Y Tamaulipas ha cumplido fielmente ese compromiso. Pero, pues se nos olvida. Se nos olvida, pero, pues aquí estamos nosotros para decirles que no se nos olvide lo que hacemos. Sin llegar a un conflicto perfecto, sino nosotros estamos para defender todos los derechos que tenemos los maestros. Y sobre todo, todas las conquistas que en el deber histórico hemos logrado, nosotros, 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 todos los dirigentes del país y de Tamaulipas, no vamos a permitir que ninguna conquista, por muy fuerte que sea una autoridad nacional, no se lo vamos a permitir. Acuérdense, acuérdense, acuérdense que ustedes recuerdan en el 2008, el gobierno de la República, junto con la Secretaría de Presión Pública y lamentablemente, lamentablemente, autoridades del sindicato nos querían quitar las plazas a los maestros de Tamaulipas, a los maestros de Tamaulipas, y yo no lo permití. Fui el único estado en donde ofendí a los maestros de Tamaulipas. Pero a partir, yo terminé el 25 de septiembre de 2012, a partir de la fecha, no tenemos ninguna personalidad los maestros de Tamaulipas. Siempre negociado. Hemos estado con presidentes de PRI, de PAN y hoy de Morena, pero no son los colores. Lo que tenemos en otro grabado es el presidente de la República del país, el gobernador del Estado de Tamaulipas, el presidente municipal de Nuevo León. Nosotros lo tenemos muy afianzado, pero no con eso que tengamos este contrato afianzado, pues vamos a hacer lo que ellos quieran. Si nosotros tenemos una obligación, dependiendo con lo que nos propone la escuela pública. Aquí yo invito a mis compañeros maestros para que el viernes a las nueve de la mañana estemos ahí votando por la planilla que ellos consideren. O sea, tampoco le digo voten por mí. Vean a los candidatos. Y si se quieren quedar a como van ahorita, voten por ellos. Y si consideran que puedo yo seguir ayudándolos y quieren un cambio, aquí estoy yo. O sea, tampoco eso no se obliga. Simple y sencillamente el maestro ya descartó. El maestro está consciente de cuál es la actitud de cada candidato. Y de dónde depende, como decía el compañero, de dónde depende cada uno. Así que no. El ministro de la democracia. Hablando de votos, sabemos que ahora va a ser un proceso diferente, donde cada maestro va a emitir su voto. Es un proceso que dura varias horas. Y al final debe haber un cómputo final. La pregunta es, ¿el mismo sindicato es el órgano que va a llevar ese cómputo oficial? ¿O va a haber un órgano externo que llevará ese cómputo final? Y la pregunta es, ¿es confiable el resultado final? Sí, sí es confiable por la siguiente razón. O sea, en todas las casillas vamos a tener representantes. Al iniciar, pues se muestra que la ánfora está sola. Y luego ellos firman de que no aparece absolutamente nada. Y luego al último firman el conteo. Porque eso no se va allá a una oficina. Ahí inmediatamente hay el conteo. O sea, cada quien termina de esa reunión llevándose, le gustó sucesada por la misma. O sea, ya por ejemplo, y él está reportando a las indicaciones que le demos nosotros, está reportando cuántos votos tuvo cada quien. ¿Y es el propio sindicato el que va a poner ese órgano que va a ser el cómputo final? No, mira, lo que pasa es que para que nazca, salga una convocatoria, sale por el CENTE y por el Tribunal Federal de Concilación de Retraje. Es un órgano rector dependiente de la Secretaría de Trabajo. Entonces, para que salga una convocatoria, ya no solo es facultad del Comité Nacional, sino que se tiene que firmar, se tiene que registrar, porque el que avala el éxito no es el CENTE. Nos da el Tribunal la constancia de que somos ganadores. O sea, nosotros estamos en trabajo y de acuerdo con todo lo que suceda en ese día, ellos también están registrando. No tienes derecho a quejarte ante el Tribunal. No hay pretexto de faltar. No, no hay pretexto de faltar. Porque siempre, a veces, los que no lo participan son los primeros que andan pidiendo. O sea, si quieren ellos la libertad, si quieren que tengan un comité que lo eche por ellos, tienen que acudir. Que no digan, pues, me voy al otro lado, que me enfermié, y que mis hijos nadie los cuidaba. Siempre hay pretexto. Está por ahí hay pretexto. Es el tratito de que me enfermié y pura mentira. ¿Ok? Gracias. Gracias. Vamos.